Hola a todos, comenzamos presentando la calculadora de controles sobre los despliegues de redes de telecomunicaciones que sabemos que va a ser de enorme utilidad. ¿Te resulta complicado el marco normativo que aplica el despliegue de redes? ¿Te cuesta identificar los instrumentos de control que tienen que aplicar las entidades locales? Tenemos una herramienta que te ayudará con esta tarea en el control de los despliegues. El régimen jurídico que regula los despliegues de redes de telecomunicaciones es complejo y hace necesaria la coordinación. Por un lado tenemos a nivel estatal que se ejercen la titularidad de las competencias exclusivas en materia de telecomunicaciones y régimen general de comunicación. Y por otro lado tenemos a nivel autonómico y local que se ejercen las competencias en urbanismo, ordenación del territorio, medio ambiente y patrimonio histórico, los cuales impactan de una manera muy directa sobre las infraestructuras de telecomunicaciones y se hace necesario un preciso control sobre las mismas en virtud de estas competencias que se ejercen. Pues bien, esta aparente falta de coordinación puede dificultar la tarea de identificar los instrumentos de control que aplican en un supuesto despliegue en un municipio. Y en este sentido la Dirección General de Economía Digital e Innovación ha desarrollado las siguientes herramientas para facilitar esta tarea. Por un lado ha desarrollado la guía de controles y por otro la herramienta calculadora de controles que os estamos explicando. ¿Y qué es la calculadora de controles? Pues bien, se trata de una calculadora que permite plantear cualquier tipo de escenario de despliegue y obtener los instrumentos de control que aplican sobre ese escenario que hemos seleccionado. Tenemos una herramienta de un manejo muy sencillo que va a permitir poner en práctica los contenidos de la guía de controles. En definitiva, seleccionando a través de los distintos botones las variables que definen un despliegue determinado, nos va a permitir obtener el instrumento de control que aplica en ese despliegue con un solo clic de botones. En esta URL podéis ver y podéis acceder a esta herramienta que os animamos a visitar. Se trata de una herramienta muy útil para determinar el régimen aplicable al despliegue de redes de telecomunicaciones y con esto que vamos a conseguir promover un despliegue ordenado de redes de telecomunicaciones en Andalucía y la determinación de instrumentos de control que aplican a estos despliegues en nuestros municipios, lo cual servirá de gran ayuda para los técnicos municipales. Aquí vemos en pantalla de una forma más amplia esta herramienta. Se trata de una calculadora, como hemos dicho, donde en la cabecera tenemos datos relativos a instrucciones del manejo, a fechas de actualización de la calculadora. Nos van a indicar qué entendemos por la actuación de innovación y despliegue de SAWAP, que pueden ser términos que pueden llegar a ser más novedosos para nosotros. El SAWAP, que quizás sea el más desconocido, deciros que es un punto de acceso inalámbrico de pequeñas áreas. Serán desplegados de una forma muy intensiva en nuestros municipios en un futuro muy próximo para hacer realidad el despliegue de redes 5G. Se trata, por tanto, de pequeñas antenas que se instalarán en nuestros municipios. Por otro lado, tenemos el resto de botones que nos van a definir las variables de ese despliegue. Le damos a buscar y en estos recuadros de abajo tendremos las soluciones. Serán, por un lado, los instrumentos de control que aplican a ese despliegue y las notas aclaratorias a dichos instrumentos de control. Y por último, daremos a resetear y comenzaremos con el siguiente caso práctico, el siguiente escenario que nos podamos encontrar. Aquí resumimos de una forma muy sintética los distintos instrumentos de control que son definidos en la calculadora porque aplican en los despliegues de redes de telecomunicaciones. Vamos a tener el título habilitante para la ocupación del dominio público, el instrumento de prevención y control ambiental y, por otro lado, se identificarán también los instrumentos de control urbanístico que apliquen en cada caso. Vamos a ver ejemplos prácticos. Los supuestos de despliegue que más vamos a encontrar en la realidad son estaciones radioeléctricas en cubiertas de edificios, o sea, redes inalámbricas en nuestras azoteas y redes cableadas desplegadas en dominio público o bien en edificaciones privadas. Esos serán los casos prácticos que veremos. Aquí estas imágenes os pueden resultar muy familiares porque son despliegues de redes cableadas en fachadas de edificios. Vamos a ver este ejemplo en la calculadora a ver qué instrumentos de control aplican. En primer lugar, vamos a ir seleccionando esa paridad de despliegue. No se trata de una actuación de innovación, no tiene ni usa WAP, no tiene protección especial, estamos en suelo urbano, el dominio es privado, la red cableada y el tipo de despliegue en edificaciones. Damos a buscar y aquí obtenemos los distintos instrumentos de control que aplican para este despliegue determinado y las aclaraciones, las notas que pueden aclarar sobre si se determinaran dos tipos de instrumentos de control posibles, pues en qué casos se darían una u otra alternativa, se especificarían las notas y luego también se indica el precepto de ley que justifica la identificación del instrumento de control que se ha realizado en la calculadora. Por otro lado, tenemos aquí otros enlaces al usuario de acrónimos y normativa. Le damos a resetear y ya estaríamos disponibles para introducir un nuevo escenario de despliegue. Me detengo aquí en los distintos desplegables que ofrece este menú y pues es lo que decíamos, son las instrucciones para el manejo de la calculadora y algunas aclaraciones que consideramos de interés, así como las fechas de actualización y la referencia a la guía de despliegue. En este caso tenemos red cableada en dominio público en el acerado, en el cual no nos vamos a detener para el manejo de la calculadora porque sí queremos pasar a este caso, son los famosos SAWAPs. Vamos a ver qué nos dice la calculadora en cuanto a su régimen aplicable. En este caso vamos a seleccionar que sí se trata de un despliegue de SAWAP y que no impacta en patrimonio y vemos cómo han desaparecido el resto de botones porque no es necesario seleccionar ninguna variable adicional. Ya con esta característica damos a buscar y efectivamente obtenemos lo que esperábamos, que este tipo de instalaciones con estas características concretas no está sujeto a ningún control. Vamos a darle a resetear y vamos a ver un último ejemplo. Podríamos visualizar en primer lugar las redes inalámbricas en edificación y por lo tanto dominio privado, pero nos vamos a detener en un último ejemplo donde sí tiene valor el impacto en patrimonio. Esto es un despliegue de red cableada en patrimonio histórico artístico y por lo tanto vamos a ver qué nos dice la calculadora al respecto. Estamos impactando, en este caso sí, el suelo es urbano, el dominio es público, el tipo de red cableada y el tipo de despliegue en edificaciones. Vamos a buscar y entre los instrumentos de control vemos que se añade el instrumento de control del patrimonio histórico artístico. Y hasta aquí podemos dar por concluida la presentación de la calculadora de controles. Muchas gracias por vuestro interés.